¡Y ya viene el Pasito San Juanero! ¡Cel 23! ¡Y ya viene el Pasito San Juanero! ¡Cel 23! ¡Y ya viene el Pasito San Juanero! ¡Y ya viene el Pasito San Juanero! ¡Y ya viene el Pasito San Juanero! ¡Cel 23! ¡Y ya viene el Pasito San Juanero! ¡Y eso es el ambiente! ¡Y vamos a bailar, señores! ¡Eso es! ¡Y la presentación de la Casa Goyle! ¡El maestro Nicho! ¡Casi! ¡Y ya viene el Pasito San Juanero! ¡Cel 23! ¡El saludo con la Auronita Mérida! ¡Cel 23! ¡Cel 24! ¡Cel 24! ¡Cel 24! ¡Vamos! 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 ¡Y esto es el ambiente, sí señor! ¡Vamos! y ya llegaron 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 y ya llegaron